Buenas noches gente de La Movida Fiesta Soy Régor Voy a cumplir hoy el reto de la estacionatura El cual consiste en recorrer la mayor cantidad de estacionamientos posibles Y hacer que me perdonen la tarifa No voy a pagar nada Vamos a ver que tal sale Tienen el ticket Bueno, voy a dejar esto por ahí Vamos a ver que estamos acá Bueno amigos que tal Mi hermano, tengo un problemita No tengo como pagar de estacionamiento No tengo asectiva No, porque no tiene ni pagado Porque ir a la casa Si avienta tiene que pagar En este momento estamos entrando al centro plaza No voy a tardar mucho Nada mas voy a entrar y dar una vuelta Y salir a ver que ocurre Buenas noches hermanito Hermano, tengo un problema No tengo nada efectivo para pagar Pero... ¿Y vos salís? Comandito, nosotros de mi... No tengo nada efectivo No tenemos absolutamente nada Son mil cien bolos nada mas No acabo de estar, si quieres revisa No acabo de estar, nada mas La tarifa a mi, no lo voy a tardar Ay, pero de verdad no tengo como pagar Señor, de verdad no tengo nada efectivo No tengo como hacerlo Entonces, por como vos te metes en el estacionamiento Sí, sí, yo entiendo Yo entiendo, pero... Perdóname... ¿Vos entendés? Pero vos tenés que entender lo mío también Sí, yo entiendo perfectamente ¿Entendés? Claro que sí Entendés, entonces tenés que pagarlo Porque... Ya oíste la... La versión El que se mete en el estacionamiento Tiene que tener reales para pagar En este momento me acabo de entrar en el estacionamiento Voy a dar una vuelta rápido No voy a tardar mucho Porque todavía me falta mucho por recorrer Pero no pongo a ver si... Perdóname la tarifa Buenas noches hermanito Disculpa, es que... Tengo un problemito No tengo como pagar el estacionamiento No tengo nada, pues... ¿Tienes la impresión acá? No, hermanito No tengo nada, de verdad Te pago mañana Vale, pues hermanito Disculpa, gracias Disculpa, gracias Disculpa, gracias Bueno, este pana... No se molesto Dice que se lo pagó mañana Lo mejor me confundió con alguien Que mañana no vengo para acá Bueno... ¿Entonces cómo vamos a ser? Ah, por favor señor De verdad, yo se lo pago después En serio De verdad, de verdad Tienes que bajarte la mula, hermano Lo lamento mucho No tengo como hacerlo, de verdad Porque no puedo hacerme nada Eh... Tienes que pagar Si no, deja ahí el carro Bienvenido al Centro Unido Pago centralizado Cancele antes de retirar su vehículo ¡Oh! Bienvenido ¡Oh! ¡Oh! No, no puedo, no puedo dejar. ¡Ah, qué vaina! Entonces, la ley del embudo, lo han hecho para vos y lo han hecho para uno. ¡Ay, señor! De verdad, mire, yo lo estoy haciendo por una causa que no se la puede explicar ahorita, pero... ¡Bájate el amor! Ven en el hombre de la rey, te apurar. ¡Ah! ¿Puedo tardar más en serio? ¡No, hermano! ¡Vas a hacer la mula! No puedes hacer nada en serio. Citripio! Mira, no acabo de apagar. Voy a pasar aquí. No hay problema. Aquí está el ticket. Apague. Gracias. Y Citripio no levanta su brazo ni por nada. No hay problema. No hay problema. ¿De qué es la carrera? Yo entiendo, yo entiendo. De verdad. ¿Acabes de entrar? Sí, sí, ahorita. Acá hace poco. Acabo de entrar de una vuelta. Bueno, dame... dos mil bolos, pues. No tengo nada, de verdad. Ah, no, entonces el coño va a lo peor. Chamos por toda la vuelta. ¡Venga, chicos! ¡Muchas gracias! No hay problema! Bienvenidos a�� aändern que! Y hoy es el primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor. Hoy es el segundo. ¿En qué? Debería a tu cabeza. No, no puedo, que estoy muy bien. ¡Gracias!